Amigos de Puro Deporte, hoy es un día especial. Me encuentro en la compañía de dos jugadores que representan a Arequipa. Gustavo Torres y Eduardo Torres. Estamos aquí, ellos gustosamente nos dejan compartir este momento con Puro Deporte. ¿Cómo están Gustavo, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, tranquilo, pasándola en familia, estas vacaciones, aquí con mi hermano, tratando de festejar un poco todo lo que ha vivido. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, tranquilo, acá con mi hermano, con mi familia, con mi hijito, con mi esposa, con mi madre, tranquilo, descansando por todo el año durísimo que hemos tenido. Muy bien, estamos en el mes de diciembre, un mes que cobra otro ánimo. Siempre llega diciembre, se acaban todas las actividades y viene el espíritu navideño. Estamos prácticamente a pocos días de lo que es la Navidad. Cuéntenos ustedes, por ejemplo, que siempre han estado vinculados al fútbol, siempre han tenido unidad familiar. Una Navidad, que recuerden algún hecho, compartiendo en familia, cuando han sido niños, un regalo, de repente una pelota, en algún momento hubo. ¿Quién empieza, Gustavo? No, empieza él, empieza él. Ah, bueno, sí, la verdad que desde niño siempre le hemos pasado, mis padres trabajaban en un puesto de abarrotes y nosotros siempre íbamos a ayudar en fiestas navideñas y año nuevo era la venta más fuerte. Entonces nosotros siempre íbamos a ayudarle. Entonces nuestro regalo siempre llegaba en Bajada de Reyes. Ahí donde mi mamá le ayudábamos y ya bueno, ¿no? Con la venta y todo ya nos llegaba nuestro regalo en Bajada de Reyes. Pero feliz, feliz, contento. Nosotros bajábamos, veníamos acá justo a las 12 y punto para reventar todo con mis amigos. Acá la gente del barrio siempre ha sido bien acomedida, siempre ha sido bien alegre, saliendo a jugar acá en la cancha, en la canchita, con los amigos. Nada, feliz. Tuvimos una infancia bien bonita, bien agradable, que nuestros padres siempre estuvieron con nosotros. Una vez, Gustavo, el regalo fue ponerte de acuerdo con tu hermano que sea una pelota. ¿O cuál era el regalo por ahí que más te entusiasmaba de repente o que recuerdas? No, a ver, la pelota siempre estuvo acá en la casa, ¿no? Creo que por parte de mi papá, ya desde muy pequeños ya no mostraban o al menos había una pelota, ¿no? Por jugar de repente, pero creo que los regalos era estar en familia, ¿no? Mayormente la pasábamos trabajando, mis hermanos siempre estaban ayudando a mis padres y ellos cuidándome, ¿no? Como yo era el más menor. Y creo que el mayor regalo creo que era siempre pasarlos juntos, este, ese era... Nos poníamos felices cuando mi papá, mi mamá llegaban a la casa y pues traían comida y eso nos llenaba de felicidad. Bueno, al menos a mí, este, me llenaba de alegría poder verlos todos juntos y tratar de pasarla bien, ¿no? Y Gustavo, tú esta Navidad vas a tener un momento muy especial, porque esta Navidad no es como las otras. Esta Navidad el Señor te ha regalado una gran bendición y quiero que la compartas con nosotros. Es el nacimiento de tu hijo, es tu primera Navidad con un integrante más en la familia. Sí, la verdad, muy feliz, muy contento. Primero, agradecer a Dios porque me regaló lo mejor que me pudo pasar en la vida, ¿no? Mi hijito Gabriel, que tiene dos meses y una semana y crece muy rápido. Y nada, mi esposa que siempre estuvo, estuvo siempre presente en las buenas y en las malas. A mi madre, a mi padre, que siempre, mis hermanos que siempre estuvieron apoyándome y ahora, como tú lo dices, ¿no? Un miembro más en la familia. La verdad que es diferente la Navidad porque ya de tiempo que no teníamos niños que regalar, juguetes. Y bueno, ¿no? Mi hijito vino ahora justo este año tan importante para mí. Me logré casar, tuve mi hijito y con la bendición de Dios podíamos hacerla con lo que viene. ¿Cuál es el nombre del Benjamín? Se llama Gabriel Jesús Torres Guayua. Y en tu caso, Gustavo, yo siempre te he conocido a ti compartiendo con la comunidad cristiana, que está muy cerca. Por cierto, ahí tienes un grupo donde siempre comparten la Navidad y supongo que este año no va a ser la excepción. Sí, bueno, casi siempre tratamos de unirnos, ¿no? Somos del barrio, casi todos los jóvenes y sobre todo tratamos de juntarnos y de llevar algo a otros sitios donde quizá les falte, ¿no? Lo hacemos con lo poco que tenemos, tampoco hacemos mucha publicidad. Vamos a las casas del barrio, ahí pedimos un poco de ropa y nada, llevamos un poco de alegría, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? Este, liturgia. Es el grupo de liturgia, la parroquia y nada, creo que es de todo el barrio, ellos lo han armado y uno siempre está para apoyar, ¿no? Quisiera que ustedes den un último saludo de Navidad para esa gente que siempre los tiene en bastante estima. Los hinchas del fútbol, los hinchas del Binacional, los hinchas de Melgar, los hinchas arequipeños. El saludo para ellos por esta Navidad, ¿cuál sería? Bueno, a toda la gente en general, ¿no? Deportista, a la gente de todo, de lo que se envuelve, ¿no? En la vida acá de Arequipa, desearles una feliz Navidad. Que yo en primer año no, ¿no? Que siempre lo importante es pasarlo en familia. Sé que en muchos hogares de repente no habrá muchas cosas, pero lo importante es el amor en la familia, el estar unidos porque la familia es lo más principal. Y nada, desearles lo mejor este 2018 que se venga. Siempre mi persona, siempre un muchacho que siempre va a trabajar, siempre con humildad y siempre con su familia, ¿no? Nada, desearles bendiciones a toda la gente futbolera, ¿no? De Arequipa, ¿no? Gustavo, nada, desearles felicidad a ustedes, agradecer a todos los que nos han apoyado siempre y muchas bendiciones para todos, ¿no? Feliz Navidad entonces para ustedes, Feliz Navidad, amigos de Puro Deporte. Estuvimos aquí con Gustavo y Eduardo Torres, los hermanos Torres, representando siempre al fútbol arequipeño en el verde, en la cancha. Gracias, Feliz Navidad para todos. Gracias, Feliz Navidad.